Ya tengo permiso pa' entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente y me dicen paz y amigo También muchos de mis compas que antes cruzaban el cerro Pasan en carro del año muy contentos y serenos Vienen felices del rancho y de mi México entero Los güeros saben muy bien lo que hacen Dan los permisos pa' que los trabajen Porque todo el que es latino a trabajar vino Nos gusta el trabajo corriente y muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Debemos tratarnos casi como hermanos Ya cuando estoy de este lado Ni acuerdo de mis paisanos y de mi padre querido Porque también fue mojado Jamás se dio por vencido Hasta que fue jubilado Los güeros saben muy bien lo que hacen Dan los permisos pa' que los trabajen Porque todo el que es latino a trabajar vino Nos gusta el trabajo corriente y muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!